¿Por qué estás en Coyarra? 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 ¿Es justo y necesidad? En Eros-7 En Eros-7 Sí, sí, sí Y yo no sé creer que te voy a dar 13 días de descanso Porque el 20 estoy aquí ¿Ya tenés tu sal? Sí, ya tengo que dar Lo único que no tengo pasaje de regreso, como que estoy pensando que gane. Y que entonces sí. No, que no tengo pasaje para regresarme, vea, tenemos que ir a comprar pasaje para regresarme. ¿Sabes? Es el hecho de ayer que estaba ahí, negro. ¿Por qué? Ruina. Te subió a comprar pasaje para regresarme. No, pues yo creo que iba a venir a comprar cosas. ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, me voy a vender para comprar y llevar para abrir. Que me voy a vender para comprar y llevar para abrir. Ya. No, me voy a vender. Porque ahora hay que tener una buena buena buena. No, lo siento. Ahora hay que hacer algún curso a los profesores para... Que si no hay un video. Que si no hay un video. No, entrefonismo, luego con la puerta y en la palma del libro. Y después se suicida de todo. Hola, Feliz Año! Vean, todavía, todavía está conmigo y me pare.